Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz Y te digo voy al bosque para aliviarme de ti Sabe que adentro tengo un tesoro Que me llega a la raíz Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color Y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día La rabia simple del hombre silvestre La rabia bomba, la rabia de muerte La rabia imperio, asesino de niños La rabia se me ha podrido el cariño La rabia madre, por Dios, tengo frío La rabia es mío, esto es mío, solo mío La rabia bebo, pero no me mojo La rabia miedo a perder el manojo La rabia hijo, zapato de tierra La rabia dame o te amo, la guerra La rabia todo tiene su momento La rabia todo tiene su momento La rabia el grito se lo lleva el viento La rabia el oro sobre la conciencia La rabia coño, paciencia, paciencia La rabia la rabia en mi vocación Si hay días que vuelvo cansado, sucio del tiempo, sin par amor Es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol En esos días, compañera, ponte alma nueva Para mí más beija flor